Mamá Mamá, me canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo Mamá, que había sido de mí sin ti Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, que en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, que en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Mi dulce amor, mi dulce amor Mi dulce amor, mi dulce amor Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa Mamá, te digo que te quiero, es un amor de bueno, puro y verdadero Mamá, me canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo Mamá, que había sido de mí sin ti Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, que en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, que en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Mi dulce amor, mi dulce amor Mi dulce amor, mi dulce amor Un, dos, tres, que fuera de mi vida y nunca al revés En busca de una flor, que en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, que en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, que en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Mi dulce amor, mi dulce amor Mi dulce amor, mi dulce amor Mi dulce amor Te dije una poesía Di mamá Di mamá A ver otra vez Di mamá ¿Quién es ella? Di mamá ¿Quién es ella? No, nunca te va a decir ¿Quién es ella? Ma Te vas a pasar toda la vida ¿Quién es? Mi mamá Por todo tu cariño Y dulce bendición Como un niño En busca de una flor Un tesoro Que en tu corazón Por ti le di gracias a Dios Un tesoro Un tesoro Un tesoro